Lo mejor que tenemos son las personas. Por eso quisiera reiterar un mensaje a la sociedad. Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Hemos sido capaces de suplir con nuestro esfuerzo redoblado la actual limitación de medios. Y es precisamente en los momentos difíciles cuando todos los que participamos en esta noble actividad debemos dar una respuesta satisfactoria. Por eso quiero transmitir un mensaje de confianza y esperanza. Y a los responsables políticos pedirles que coloquen la Administración de Justicia entre sus prioridades. Y ese compromiso debe de ser real, tangible y traducido en inversiones y mejoras concretas. Una Administración que invierte en justicia contribuye a la mejora de su sociedad. Y más en estos momentos en que la crisis económica está castigando a muchos ciudadanos, sobre todo en los sectores menos favorecidos. Invertir en justicia es invertir en libertad, pero también es invertir en eficiencia y en progreso económico. Es, pues, invertir en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. A los medios de comunicación debo expresarles el reconocimiento que realizan imprescindible para la mejora de una sociedad democrática. Que informen y opinen libremente, pero también que nos permitan trabajar en ese ambiente de serenidad, discreción e imparcialidad que requiere nuestra función. Todos sabemos que lo que funciona bien no es noticia, no llama la atención. Pero detrás de esa normalidad está el esfuerzo de muchas personas de todos los ámbitos relacionados con la Administración de Justicia. Tampoco estaría mal que fueran conocidos y reconocidos por los ciudadanos. Tengo confianza en que la actividad jurisdiccional en nuestra comunidad se puede mejorar y vamos a hacerlo. Quiero expresar mi gratitud a los titulares de los órganos unipersonales, a los que son, como yo, jueces de primera instancia o jueces de instrucción, jueces de lo penal, jueces de lo social, de lo contencioso, de violencia sobre la mujer y del registro civil. Sé lo difícil que es trabajar en soledad, en contacto directo con los conflictos, con los ciudadanos y con los profesionales. El contacto con vosotros es el primero que normalmente perciben los ciudadanos que están preocupados o angustiados por el tema que se trata de resolver. Quiero agradeceros, por tanto, lo valioso de vuestro trabajo en primera línea y animaos para que no caigáis en el desánimo, por grande que sea la carga de trabajo y, a veces, la falta de reconocimiento a vuestra dedicación. Es de destacar el esfuerzo importante que realizan las salas de las audiencias provinciales, sala de lo social y sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia y el alto nivel técnico de sus resoluciones. Primero, la audiencia territorial y luego la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han tenido excelentes presidentes, Carlos Climent, Juan José Marí y Juan Luis de la Rúa, a los que quiero manifestar mi respeto y consideración. Pido otra vez la colaboración de todos y me pongo a vuestra disposición. Si trabajamos juntos, llegaremos más rápido y más lejos. Nos enfrentamos a muchos retos porque queremos una justicia mejor y, entre estos, se nos plantea la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Desde la Sala de Gobierno, impulsaremos su implantación. Para eso, queremos contar con la colaboración de los secretarios judiciales y del personal auxiliar. Sin su ayuda y compromiso no podrá alcanzarse el resultado deseado. Y termino. Gracias otra vez al Consejo General del Poder Judicial y a su presidente, don Carlos Dívar, por su confianza y su presencia en este acto, junto al vicepresidente y vocales, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y magistrados. Gracias a todos los compañeros y a los representantes de las diversas instituciones y corporaciones civiles y militares que nos acompañan. Y, por supuesto, a mi familia, que ha sido mi apoyo durante todos estos años. Convido a Tocha a colaborar en el nostre proyecto, que estará siempre al servei de los ciudadanos de la nostra comunidad.